Bueno, pues principalmente nosotros recibimos las solicitudes tanto de manera personal a nuestros afiliados que vienen al SISU, se les recepciona en las ventanillas que están en el fondo de acuerdo a las diferentes inquietudes que ellos pueden presentar. Personalmente en el SISU, en las ventanillas, atención jurídica igualmente, pero también recepcionamos las inquietudes, solicitudes, reclamos, quejas a través de nuestro sistema de PQRS por el call center o por los diferentes medios como pueden ser los derechos de petición. Nuestros afiliados, alrededor de 60 mil afiliados, siempre tienen diferentes solicitudes, como pueden ser los descuentos, como pueden ser el envío del boletín, con respecto a su asignación de retiro, a su sustitución pensional. Tienen diferentes solicitudes y reclamaciones principalmente. Cuando vienen personalmente aquí a nuestro, a nuestro ventanilla de asesoría jurídica, se le soluciona. Nosotros tenemos contacto directo con nuestras otras áreas de la entidad y se le trata de resolver en el menor tiempo posible la solicitud para que el afiliado se vaya satisfecho con la respuesta que nosotros podemos dar. De acuerdo a las políticas realizadas por la Dirección General, donde se realizan los encuentros mensualmente en las diferentes regiones de nuestro país, Atención al usuario participa activamente con todos los requerimientos que tengan nuestros afiliados en cada una de las regiones.